Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el cáncer linfático que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquipal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 315 55 95 632. Y el teléfono de Guayaquil el 288 21 30. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre el cáncer linfático, que es la infección de las células linfáticas del sistema inmunitario, que afecta a células defensivas de los ganglios linfáticos o los nódulos. Afecta principalmente a los ganglios linfáticos, pero mientras esta enfermedad se propaga puede afecta a los tejidos del hígado, vaso, inclusive ocasionando cambios en las células de la sangre causando anemia y otros. Hay unos signos y síntomas que es el incremento de ganglios. Inflamación de ganglios en las axilas, en el cuello, escalofríos, tos, dolores en el pecho, piel enrojecida, piel caliente, bultos dolorosos, puede haber fiebre, sudoración, pérdida de peso, agrandamiento del vaso y otra serie de afecciones y enfermedades. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el cáncer linfático son amígdalas, apéndice, vaso, carboanimalis, carcinocinum, ganglios linfáticos, médula espinal, radium y timo. Y hay otras fórmulas o remedios complementarios de la necesidad de sus pacientes que los pueden adquirir en la farmacia homeopática Kirpal de Cani o Guayaquil. Por ejemplo, el depurativo linfático, que limpia todos los ganglios linfáticos. El bultururis, en potencias terceras, esta y novena CH en el mismo frasco que trata todo tipo de cáncer. La fórmula cáncer K, la fórmula linfomas. El escosul, la toxina del escorpión azul de Cuba. Este trata todos los cánceres por todo el organismo. Lo distribuimos en Cali y Guayaquil. Los 21 antimiasmáticos, el estemejas liberador de células madre adultas, porque estas contribuyen en la regeneración y producción y mejoría de todas las células de todo el organismo. Esto le da vida a todo su cuerpo. Puede adquirirlas en la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayaquil. Inclusive puede venir para afiliarse, para darle un código para que las pueda adquirir en cualquier parte del mundo. La afiliación es totalmente gratis. No cuesta un centavo. Venga a visitarnos a nuestras farmacias. Hay causas, algunas causas diría, del cáncer linfático. Que sería por infección de bacterias, por uso de tintes en el cuello. Hay mucha gente que le ha afectado esto profundamente, el sistema linfático. Por estar expuesto a radiaciones. Por estar expuesto a inseticidas. Y muchos por qué, pero realmente hay que hacer un diagnóstico. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse para confirmar si en realidad tiene cáncer linfático o no. Primero que todo, un examen físico por su médico. Él le mandará una tomografía o conteo sanguíneo. O una biopsia danglionar, un análisis de sangre, radiografía de tórax o una biografía de médula óxia, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros. Me apunta el nombre de la enfermedad que haya visto, que le haya llamado la atención de las que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas, o sea que me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hirido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com. Luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista, regálesela a quien quiera. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Háganle saber a todas sus amistades, a todos sus familiares, a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad y la importancia, ante todo, la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Háganle saber a todos los indígenas, a los campesinos, agricultores y a todos los campesinos, digamos agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos, tendrán trabajo por todas partes del mundo, enseñando en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.